Hola, soy Leire, de España, y este es mi amigo Roberto, de Perú. Está estudiando un máster en Economía en la Universidad de Barcelona, en España. Muchos latinos como él experimentan discriminación en España, teniendo que soportar comentarios racistas, aislamiento y rechazo por parte de la sociedad. Pero creemos que la juventud española puede adquirir el poder para cambiar esto, a través de la comunicación, permitiendo ganar al amor y a la paz. El odio penetra como raíces, separando a la gente. Pero no debemos buscar las diferencias y debilidades en nosotros para herirlos. Deberíamos en su lugar apreciar las virtudes de españoles y latinos y buscar formas de colaborar, así como ser humildes y agradecidos por lo que aprendemos, transformando las malas experiencias en lecciones valiosas. Por ello, nosotros debemos plantar las semillas del amor y el respeto para hacer crecer la flor de la paz. La amabilidad es lo que nos une en igualdad, sin importar la etnia, religión, ideología, cultura o clase social. Si vives respetando la condición de los demás, te respetarás a ti mismo. El odio siempre vencerá, por lo que no debemos caer en su trampa. La amabilidad es una libre elección y ganas sobre cualquier disputa. Gracias a la educación y la comunicación, podemos crear un diálogo de entendimiento y desvanecer prejuicios y discriminación. Y eso nos da poder. Todo esto lleva a la paz, permitiéndonos olvidar distinciones y uniéndonos como una familia llamada humanidad. Este es el poder de la comunicación para superar la discriminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!